Los ganadores no usan encriptación Nadie tuvo los huevos Hasta ahora Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Proyecto masivo de muro comienza Rumores de esclavos mexicanos trabajando Trump habla, señala el problema musulmán Y ordena a todos los musulmanes que se larguen Que facha que es este tío, pero que facha Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Hoy les traemos una nueva entrega de un nuevo juego Llamado Trump Orama Aquí tenemos que luchar contra la gente De cara tostahita Árabes y latinos Y salvar a la gente buena del mundo Que es la gente millonaria Y con dinero Que es obvio que es la gente Que hay que salvar, que son siempre los buenos De la película La gente tostada mala La gente blanca con dinero muy buena Esto es un juego, eh Aquí digamos están, digamos ¿Cómo es la palabra? Aquí están criticando como es Trump Creo que este juego Más que meterse con la gente De Tez Negra Es un juego que habla Y critica a Trump Con cuidado con los niños Uy, perdón Bueno, esto es un juego, eh Aquí no está muriendo nadie realmente Vamos a avanzar un poco Vamos a comer la comida Joder Comedita ¡Aliadla! ¡Aliadla! ¡Salid de mi país! Yo sé quién sois Qué racista que es el Trump Qué racista Y qué pena que la gente sea así Que alguien te diga Si una persona es buena o mala Solamente porque tiene la piel más morena O los ojos más rasgados ¡Aliadla! ¡Oh! Un helicóptero Me montaré en él ¡Hasta luego, Lucas! Producido con orgullo Con trabajo de esclavo mexicano Ahí, joder ¡Ay! Pero qué... ¡Ha explotado! ¡Esa mujer ahora ve explotado! ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Es mi señora! ¡Ataquemos, señora mía! ¡Ataquemos! ¡Es mi señora! ¡Como en la vida real! Esto como en la vida real De verdad ¡Ay! Ya está bien ¡Dices América! Mandadlos de vuelta De verdad ¡Qué racista que es Trump, eh! Trump es muy racista Una cosa Eliminar del mundo Pensar que alguien es bueno o malo Por su raza Creencias religiosas, etcétera Dejar de prejuzgar a la gente Dejar de etiquetar a la gente Sube para arriba ¡Ay, ay, ay! Sigue, sigue matando, mi señora Y si mira estas manos ¿No son manos pequeñas? ¡Juventud de Trump! Por Dios Y por España, coño Por poco me quita Por poco me quita Por poco me quita del tabaco ¡Oh, mi señora! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Vamos a coger a mi señora Ahí estamos Trata con la fuerza Trump hace América grande de nuevo Dice, no soy un terrorista Normal Pero Trump no piensa igual ¡Hala, móntate! ¡Rep! ¡Joder mía! Dice, todas las mujeres del aprendiz Ligaron conmigo Filtraron conmigo Consciente o inconscientemente Era lo esperado Y pone ¿Cómo ser rico? 2004 ¡Oh! ¿Y estas jamonas? Traje saliva 10 ¿Qué es? ¡Qué culo! ¡Qué culo si no cagara! Ah, pero quieren los árabes cogerlas No cogeréis a las mujeres No cogeréis a nuestras gachises ¡Pum! ¡Cojones! ¡Cuánta gente hay aquí! ¡Aquí mucha peña, eh! Eso es carne y no lo que echa mi madre al cocido ¿Qué sería de ti si no te salvara Trump? Estoy hablando irónicamente, eh Eh, ¿qué, qué, 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 qué Las convierte Estos tíos convierten a las mujeres al Islam Bueno, hay que recordar que ser musulmán no significa ser terrorista Estamos hablando con este juego, eh Yo no Yo las cosas que estoy haciendo aquí no creo en ellas Y dice la mujer Eres mi héroe Zona libre de musulmanes Este es Donald Trump ¿Cómo se pasa, eh? A mí lo que me ha hecho gracia Que a las tías Estas jamonas con bikini Cuando las pillan los árabes Estos se convierten Se convierten en mujeres con Con burka Y que se detonan Joder No me ha dado tiempo a salvar a esta Mi mujer Aquí está mi mujer Hay que salvar a esta señorita Esto como en la vida real Mi mujer ahí partiendo la pana Bueno, nos vamos Por Dios Y por España Coño Hasta luego, Luca Bueno, aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que si con estos tíos se han reído Han aprendido algo Han pasado un rato Le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que quieren apoyar este canal Para que sigan haciendo vídeos de esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y si de paso Me ayuda un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego, Luca Decid en los comentarios Si queréis una segunda parte De esta saga Adiós Por cierto ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¡Yeehaw! ¡Oh!